Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, o buenos días, buenas tardes, porque este video va a quedar grabado, entonces ustedes lo pueden ver. Entonces, ahí parece que ya estamos en vivo, vamos a enviarle por interno a un gran amigo mío que yo tengo, que yo les voy a anunciar de quién se trata. Ustedes se van a dar cuenta que ha aceptado estar con nosotros en este live, en este Instagram live. Vamos a conversar un poquito por qué en algún punto de su vida llegó acá al Ecuador, así que lo vamos a saludar, vamos a invitarlo al live. Un gran amigo mío, un tipo muy sencillo, que siempre hemos tenido una relación muy cordial y de mucho respeto. Señor Damián Rodrigo Díaz, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias amigo, ¿todo bien? Todo bien, todo bien, qué gusto saludarte, espero que esté bien la familia. Te veo más hogareño, ya te veo un hombre más de casa, con el nene, cambiando pañales. Estoy acá adentro, imposible salir, pero bueno, sí, la verdad que uno aprovecha, aprovecha y saca lo mejor de cada cosa, así que verlo crecer es el primero que tengo, así que la verdad que estoy feliz y disfrutando de cada momento de él, del crecimiento, de cada cosa que va implementando nueva, así que disfruto muchísimo la verdad de estar acá. Pero parece que le pasaron la tinturadora por el cabello, porque es rubio hasta con el sol. Sí, lo que pasa es que tengo parte de mi familia, mi abuela, la madre de mi papá también era igual que él, el padre de mi mujer también es bastante rubio y tiene los ojos claros, y bueno, la mayoría de nosotros somos rubios. Cambió un poco todo, pero también tenía cosas de él. Bueno, Damián, una de las cosas que yo quería preguntarte, una de las cosas que me llama mucho, sí, 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 perfecto, a veces hay un poquito con ciertos desfases, yo no sé en qué parte de la casa estés, yo estoy a la, sí, 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 te escucho bien, te escucho perfecto, perfecto. Una de las cosas que yo quería preguntarte, ¿cómo se da tu llegada al fútbol ecuatoriano? Porque estabas en Colón, habías estado en Boca, en el fútbol argentino, y cuando te dijeron, mira, tienes la propuesta de Barcelona de Ecuador, ¿qué es lo primero que se te vino a la mente? Yo creo que en algún momento lo he mencionado, por ahí mi carrera fue un poco difícil, porque bueno, me he encontrado con gente muy buena y con gente muy mala también, que ha hecho bastante mérito para que uno no pueda tener el salto, digamos, de jerarquía que hubiese querido. Me hubiese gustado jugar en Europa, o tener alguna posibilidad en la selección, y creo que por muchos motivos y por cosas internas no se ha dado. Pero la verdad que no me puedo quejar, creo que siempre la pelea de abajo, me ha tocado empezar en central, prácticamente ya con la edad justa, digamos, 17, 18 años, ya cuando en Argentina, por ejemplo, en ese momento, si no jugabas a los 18, firmabas contrato, te quedabas prácticamente afuera. Era muy difícil ya, a partir de, o sea, pasando los 18 años, poder ingresar a un club profesional. Y después cada lugar que me tocó ir, creo que me fue bien y lo fui ganando por méritos propios. Boca me compró en su momento porque había hecho las cosas bien, después por distintos motivos no me tocó jugar, porque había jugadores como Riquelme, como Gaitán, había muchísimas figuras y se me hacía difícil jugar. Y bueno, como había firmado cinco años, se iba dando la posibilidad de ir a otros lugares, me ha tocado ir a la Católica, que es un club espectacular, donde me fue muy bien también. Pasé a Colón porque, bueno, justo nos tocó enfrentarnos en contra en un partido y vuelta de prelibertadores y la verdad que me salieron muy bien las cosas. En ese momento, Católica y hasta ahora es un equipo que no se sale mucho de su libreto. Contrata jugadores, tiene una estructura económica, digamos, que no se pasan ni se mantienen siempre en un mismo nivel. Se le han ido jugadores como Prato, muchísimas figuras que hoy están en River, es campeón de todo. Pero ellos no se salen del presupuesto y, bueno, obviamente no tienen la obligación ni la ambición, creo, de llegar a lo más alto. Se mantiene como un club estándar, es un club que paga siempre al día, que se mantiene espectacular. Y, bueno, yo en ese momento quería crecer, quería seguir. Así que, bueno, me tocó la posibilidad de irme a Colón, que es un club que me ayudó bastante a volver a mostrarme, a volver a sentir el hambre futbolero, digamos, en el buen sentido de estar en Argentina, de estar cerca de mi familia. La verdad que me había sido muy difícil irme la primera vez a Chile. Y, bueno, después salió la posibilidad de Barcelona y mi idea siempre, yo se lo dije a Luis Ubeldía, que era el técnico de ese momento, y al presidente también, que mi idea era jugar. Yo quería ser feliz jugando a la pelota, poder disfrutar de estar adentro de un campo de juego. Lo hice toda mi vida y la verdad que ese era el único objetivo que tenía. El club confió en mí, me abrió sus puertas y, bueno, después pasó todo lo que pasó en este club. Y aquí estás, ¿no? Todavía sigues en el fútbol ecuatoriano. Hay muy pocas personas que lo saben, y yo me enteré cuando estábamos en la Copa Libertadores, que eso es un tema que ya lo vamos a hablar más adelante, que probaste suerte en Brasil. Te tocó aventurar, estar en Brasil, probar, porque, claro, si la pegas en Brasil, también es un salto como para estar en Europa y en Brasil se gana buena plata. Sí, pero como te digo, o sea, nunca fue mi afán el tema de jugar por... Obviamente, después no te voy a andar mintiendo, ni te voy a decir, no, uno juega por el amor y... También, obviamente, yo trabajo de esto y es mi vida, o sea, de mi pierna sale por ahí la comida para mis hijos, para mi señora, ayudar a mis padres. O sea, ni hablar que eso es lo que a uno también lo mantiene afuera, porque yo estoy dejando de lado muchísimas cosas, como mi familia, por estar acá, y ni hablar que estoy feliz, tengo a mi hijo ecuatoriano, y la verdad que estoy muy feliz, pero bueno, como te digo, hay cosas que uno pone la balanza después y tiene que ver que es lo mejor para todos. Pero bueno, así se dio, así estoy acá, y la verdad que lo disfruto muchísimo. Ahora, cuando llegaste, año 2011, te tocó debutar en Santo Domingo. Un calor, un calor, ¿qué? 37 grados puede ser. Y que en esa charla sube el día y le había dicho Iván Hurtado, ¿qué te crees vos? Habías pasado un altercado, Iván Hurtado siendo el referente del fútbol ecuatoriano. ¿Cómo era haber tenido ese contacto con Iván Hurtado, su del día, en ese primer contacto, en esa primera práctica en Barcelona, donde Iván Hurtado había jugado dos mundiales? O sea, es el papá de los pollitos, ¿no? Sí, Iván, un grande, un amigo, la verdad que me enseñó mucho, aprendí bastante de él, cómo manejarme también. Pero bueno, venía de un camerino como el de Boca, que ya había visto todo, o sea, no me sorprendía más nada a mí. Entonces, se me hizo un poco más fácil, en ese sentido. Y la verdad que estuvo bueno, estuvo bueno empezar así, porque creo que marca ciertos límites que después le dan una identidad al equipo. El respeto, y quizás Iván no lo hizo de agrandado ni nada, le tocó llegar tarde ese día, y bueno, su del día le remarcó que acá era para todos iguales, y se puso una pauta, nada más. No pasó mayor ni nada por el estilo, pero me pareció bien de los lados y Iván aceptando y Luis poniéndola. Porque si dejas ir a uno después de otro y se arma un desastre dentro del camerino que no es bueno para nadie. Entonces, creo que desde ese momento, desde el 2011 que me tocó llegar, se empezaron a marcar cosas, y el irme bien a mí individualmente me ayudó también a poder imponer también lo que yo pensaba de lo que es armar un grupo. Después, podés ganar o no, porque hay otros equipos, hay otros rivales que lo pueden hacer igual o mejor. Pero por lo menos mantener una estructura y una convivencia que sea sana para que al equipo le vaya bien. Ahora, Damián, ese 2011 pasa algo curioso que Barcelona vuelve a ganar un Clásico después de tres años con tu gol. Bueno, gol también me parece de Vinicio Angulo, pero también el partido contra Liga, en un golazo del Memo Borguel, un golazo que es imposible olvidarse. Esa Liga era un monstruo, o sea, esa Liga de Quítaro que pasó. Creo que ese partido perdimos 3-2, si no me equivoco. 3-2. Y si ese partido lo ganaban, yo creo que se ponían ahí para ganar la etapa y pudiese haber sido una final contra Melec ese año. No, pero ese año el Deportivo Quito hizo 250.000 puntos. No sé cómo hacían para ganar. Estaba Fidel, bueno, estaba Iquia, estaba Minda. Aluctiza. Estaba Velasco también, si no me equivoco. La verdad que había muchísimos jugadores. Dije, traelo todo para acá. Y bueno, la verdad que yo en ese momento, mi pensamiento era que me pueda ir bien, poder aportar. Y no estaba pensando en algo de entrada, que era un campeonato. Quería ayudar, quería aportar y esa era la idea. Creo que hicimos un muy buen torneo, un muy buen semestre, porque yo llegué a mitad de año y fuimos subcampeones de ese torneo. Pero bueno, después del 2012 fue algo extraordinario. La verdad que lo hemos disfrutado mucho y no me puedo quejar, la verdad, de todo lo que he vivido acá adentro. Ahora, en el 2012 te pasó de todo. Te pasó que en un partido fallaste penales contra Liga de Loja. Me parece que contra Olmedo también fallaste algunos penales. Y resulta que ya ahí en esa etapa, en esa definición media dramática, le ganan un clásico medio apretado de Melec en cancha de Melec. Y bueno, le vuelve chilena, contratécnico. ¿Qué pasó de todo? Me sigue pasando de todo. Pero bueno, hay que saber convivir con todas las cosas buenas, malas, críticas, halagos. Hay de todo en el medio y lo entiendo perfectamente. Sé cómo manejarme ante cada situación y por eso estoy tranquilo. Siempre digo lo mismo y mis amigos, vos que me conocés un poco más, saben cómo me manejo. El día de mañana que me toque irme, me ha ido mal, bien. Me voy a ir con la cabeza en alto que di lo mejor. Jamás se van a enterar de que estuve de joda, de que falté a entrenar, de que hice mala cara. Me enojo como todos, tengo mis errores, pero los errores que he cometido los he cometido dentro de la cancha. Y eso queda ahí. Después cada uno puede juzgar si le gusta o no, pero bueno, como te digo, todos tenemos errores, todos tenemos equivocaciones. Y creo que, bueno, en los ocho años o siete que estoy acá, tuve una expulsión, tuve uno o dos problemas, que se me ha salido de la cadena, pero me he manejado bien, estoy tranquilo conmigo mismo. Y bueno, después cada uno opinará lo que le parezca. Kitu, hay un capítulo especial, yo creo, que en la historia de Barcelona y Damián Díaz, que son los clásicos, que el otro día lo hablaba con Carlos Víctor. Los clásicos para Damián Díaz son partidos, yo no sé si especiales, a veces da la impresión como que Damián Díaz se reinventa en esos partidos. Porque ha pasado que, a ver, quizás has tenido un partido en altura que no has jugado tan bien y resulta que llega el domingo, es un clásico. ¿Y qué pasó? O sea, es como que una revolución. Y la contabilidad dice que son más los clásicos que has ganado que los que has perdido. Lo que pasa es que, por ejemplo, con el Melego, con Liga, que son rivales prácticamente iguales, el partido es más abierto, eso es otra cosa. Melego te ataca, Liga, en este momento independiente también. Entonces, al tener más espacio, uno se puede manejar distinto. O sea, cuando tenés 10 jugadores atrás de la mitad de la cancha, es más difícil para mí mostrarme o tener por ahí una actuación sobresaliente. Porque quizás tenés que tocar más o tenés que decidir distinto a cuando tenés más campo para correr o para pensar. Entonces, Melego te da eso. También te puede ganar, como nos ha pasado, porque juegan y porque intentan ganar el partido. Hay equipos que vienen al Monumental y quizás empatan y se van felices, ¿me entendés? Y yo quizás estando del otro lado también haría lo mismo, porque uno se siente inferior. Pero, como te digo, los equipos grandes se hacen un poco distintos y se hacen mejor visto el fútbol por el espacio que te queda, digamos, en mi posición. A veces te toca jugar con rivales más chicos y te ponen 2-3-5 o una marca personal. Y quizás en Melego digan hoy. En Melego digan que te ponen 2-5 para jugar y te atacan de igual manera que lo hacemos nosotros. Entonces, te vuelvo a repetir, se hacen partidos más dinámicos, más lindos. Y eso me ayuda, obviamente, a destacar un poco más. Ahora, si hay un jugador en el fútbol ecuatoriano o que tú lo hayas topado en el fútbol ecuatoriano, ¿qué dijiste? Gracias a Dios se retiró. ¿Crees que en algún momento sí hubo un partido con Liga que se te hacía tan complicado jugar contra Ramber Vera? Cuando el Ramber Vera estaba en su mejor momento. Sí, Ramber era durísimo, porque bueno, imagínate, paraguayo. Ahora tengo compañeros paraguayos, ya me di cuenta. Te quieren saludar y te pegan en la mano, ¿viste? Son kamikazes. Pero bueno, esa Liga era terrible. No tenía solamente Ramber, estaba Neyser, tenía De La Cruz, estaba... Barco. ¿Eh? Estaba Barco, en el 2008 estaba Barco. No, no, digo, los que jugaban, los que me marcaban a mí. Eran duros, eran jugadores de jerarquía, habían ganado cosas. Urrutia. Urrutia, bueno, pero Urrutia, por ejemplo, era más de jugar, era otro tipo de jugador. Era más... Era otra cosa para mí. Pero bueno, después, como te digo, el Liga siempre tuvo un muy buen equipo y obviamente que siempre se hace difícil. Más en la altura, ¿no? No te lo voy a decir yo, ni te voy a descubrir algo nuevo. O sea, es obvio que en la altura es mucho más jodido para nosotros. Pero, a ver, no es excusa. O sea, ellos también tienen su mérito, tienen su buen equipo. Y como te digo, a veces de igual a igual tienen esa pequeña ventaja que por ahí a nosotros nos cuesta bastante. Ahora, Damián, el campeonato del 2012, más que disfrutarlo, para ustedes fue como una sensación de desahogo porque entraron a la historia de Barcelona después de 14 años. Sí, se dio todo. Se dio todo porque, bueno, como decís vos, fueron 14 años de sequía para el club que estaba pasando malos momentos. Y, bueno, poder ayudar en ese campeonato para mí fue espectacular. Aparte, yo recién llegaba. Me dio un plus y una fuerza como para poder seguir creciendo y consiguiendo cosas. Y después, bueno, todo lo que se dio, la primera etapa, la hemos ganado perdiendo. Nos tocó perder en Cuenca un partido 1-0 y me acuerdo que la gente de Cuenca gritaba un gol de Liga de Loja que no existía. Costa gritaba de afuera, decía que no, de cero a cero. Y Borguero falló el penal. Borguero falló el penal. Jugaba Independiente y Liga de Loja y, bueno, cualquiera de los dos que ganaban nos pasaba y terminaron empatando ellos y ganamos por diferencia de puntos, o sea, de goles. Habíamos terminado, creo, los 3 con 38. Y, bueno, después la segunda etapa, sí, vino Michael, reforzamos el equipo y, bueno, terminamos sacando 11-12 puntos de diferencia. La verdad que ya sentíamos que que estábamos en un momento que no nos ganaba nadie. Ahora, ese año 2012, Damián, acá estoy pasando la plata. Estoy pasando la plata porque si no no tengo cómo comer. Ese año 2012, me parece que fue un año donde se da un partido interesante contra Gremio en Copa Sudamericana. Creo yo que ese día les pegaron ustedes un baile a Gremio. Pero un baile. Sí, ese partido me tocó salir a mí faltando 20 porque tenía una contractura que me estaba por desgarrar. Ya estaba en un momento que corrí y sentí ahí atrás que ya en cualquier momento me cortaba. Y me acuerdo que los chicos decían, no, se quedate afuera porque el domingo jugamos con Emelec. O sea, estábamos pendientes también del clásico que teníamos el domingo. Y me decían, descansá y quedate. Y salí, salí. Y bueno, me acuerdo que me tiré y me tocó salir. Y bueno, después me hicieron el gol. Creo que ese Roberto me hizo un gol de tiro libre y nos tocó quedar afuera. Pero habíamos arrancado bien, habíamos perdido el local o empatado y habíamos empezado ganando allá con un gol de Narciso. Habíamos jugado muy bien. Pero bueno, son partidos que la verdad que son equipos durísimos y que si no los liquidás en algún momento te hacen pagar. Ahora, ¿te quedas con ese año 2012 con la capacidad de goleador que era Narciso Mina? ¿Qué? ¿Qué es jugadora? Terrible. Narciso lo definía muy bien. Era rápido. Encima tenía suerte. Peor. Porque sobre que era bueno en delantero. Ya tenía suerte. Hizo un gol, creo que en Olmedo, en Río Bamba. La pelota picó para irse afuera y se metió para adentro. Increíble. No sé cómo hizo. Entonces ya cuando te pasan esas cosas uno sabe que está a favor, que viene dulce, que vienen saliendo todas y a la corta o a la larga terminás ganando. Nosotros teniendo mucho menos equipo quizás que en el 2016 entrábamos a la cancha sabiendo que íbamos a ganar el partido. Y eso era muy bueno para nosotros. Ahora, en el 2013 te vas allá al fútbol árabe, te vas a Emiratos Árabes. ¿Cómo fue esa estadía en Emiratos Árabes? ¿La disfrutaste? ¿Te sirvió en algún punto de un aprendizaje como persona, como jugador de fútbol? Más allá de que es raro el fútbol de Emiratos Árabes. Me parece que estadios vacíos, poca atracción, muy poco promocionado. Está bueno. Lo que pasa es que son distintas culturas y se manejan distinto. Allá no hay presión, no tenés la necesidad. Por ejemplo, a mí me tocó entrar en un club que el presidente y la dirigencia era toda nueva. Y ellos solamente nos pidieron a nosotros el primer año que el equipo sea, digamos, que intente jugar bien, no les importaba el resultado. No les importaba el resultado. Y que tengamos el fair play, digamos. Como que si se cae un jugador que devolvamos la pelota. A mí no me gustó para nada porque yo no tengo amigos dentro de la cancha. La verdad que sé que soy odiado por muchísima gente. Creo que lo único que me quieren son los de Barcelona. Pero yo la mayoría. Pero la verdad que no me importa. Yo juego para ganar, juego para mi equipo y ya en la entrada no me gustaba porque no me gusta ser muy bueno dentro de la cancha. Pero bueno. Ese año arranqué de atrás porque no entendía el idioma. Tenía un técnico que era de República Checa. Imagínate, él hablaba en checo. Hablaba en checo. El traductor le traducía a los árabes en árabe. Los árabes le decían a un compañero mío argentino que en inglés. Y él hasta que me traducía, imagínate, hasta que me traducía a mí, ¿qué? Ya habían empezado a entrenar. Entonces era imposible. Era imposible. Era imposible. Y los primeros dos meses no encajaban. No podía jugar. Le gustaba jugar con 2-9, me había dicho. Entonces bueno, me tocó esperar y claro, jugaron cuatro partidos y perdieron cinco. Y bueno, vino un técnico portugués y la verdad que me cambió la vida porque hablaba prácticamente español, entendía el fútbol, le gustaba jugar con un enganche. Parecía que me lo habían mandado a propósito. Así que bueno, con ese entrenador nos empezamos a acomodar, nos empezó a ir bien y fuimos subcampeones con un equipo que prácticamente allá es mitad de tabla. Entonces, la verdad que ese año fue muy bueno. Obviamente uno lo quiere congelar siempre con el campeonato, pero como estábamos y el equipo que teníamos, creo que hemos hecho muchísimo mérito para habernos quedado con el segundo puesto. Ya después del segundo año ya conocí a mi señora, cambiaron a entrenador, cambió un montón de cosas. Conocimos todo porque yo el primer año no conocía nada, ni me movía de mi casa. Ya cuando llegó ella, sí, vamos acá, vamos allá, mirá que allá hay un pozo, allá hay un parque. Al Burkalefa. Al Burkalefa, claro. Claro, empecé a conocer cosas que no había visto, así que la pasé bien en ese sentido también porque bueno, como te repito, el fútbol no había objetivos, digamos, para alcanzar y ya sentía que había cumplido un ciclo. Les comuniqué que bueno, si estaba de presencia de salir, iba a salir, que si ellos consideraban que yo no tenía que seguir, yo no tenía problema. Así que bueno, se decidió eso. Ellos aceptaron el pedido y bueno, justo me apareció la posibilidad de volver a Barcelona, así que salió todo como yo esperaba. Ahora, el año 2016 fue un año grandioso, ¿no? Fue un año espectacular. Creo que por muchos expertos de periodismo, yo quizás de esta época para acá puedo decir que es el mejor Barcelona que vi, pero hay mucha gente que manifiesta que es el mejor Barcelona en puntos, en récords, en rendimiento, en todo. ¿Qué tenía ese equipo? Aplastado, o sea, no es que ganaba, la apuesta en los domingos era a ver por cuántos goles ganaba Barcelona ese día. Sí, me agarra el pedido de la llena. Era impresionante, impresionante lo que vivimos, yo encima había llegado, llegaba seis meses sin jugar, pero bueno, es algo que te, o sea, es la valita mágica y es el lugar, yo creo que es el lugar y me tocó llegar después de cinco o seis meses un amistoso con MLE y me tocó hacerle un gol y yo ya dije otra vez me voy bien, porque ya inconscientemente uno lo sabe, o sea, si vos llegás y no sé, te reaccionás y al segundo partido no jugás y al cuarto te echara, yo decía, loco, arranqué ya mal y yo sentía que ya me iba a ir bien y la noche amarilla vino Ronaldinho y me tocó hacer dos goles y bueno, el equipo estaba, anímicamente estaba bien, sin embargo, el primer partido empezamos perdiendo, fuimos a Nacional y nos tocó perder dos a uno y bueno, después se empezó a dar las cosas, empezamos a ganar y una victoria trae la otra y llegó un momento que éramos tan fuertes que, como decís vos, salíamos a la cancha a ver cuántos goles hacíamos, o sea, a veces nos íbamos luego 3 a 0 al primer tiempo y decíamos, podríamos haber hecho más, o sea, era una locura, la verdad que hicimos 99 goles y imaginate que el último partido la mayoría se fue enojado, ¿por qué? porque Almada no quería perder con Aucas ni empatar, íbamos ganando 3 a 0, nosotros queríamos llegar a los 100 goles que tampoco llegamos y estábamos enojados, o sea, imaginate que habíamos salido campeón y queríamos seguir consiguiendo cosas, era un equipo que tenía mucha ambición, muchas ganas de triunfar y se demostró también en el 2017 que prácticamente nos quedamos todos y fuimos en fin de vista a la Copa con un partido que por ahí nos tocó perder que no lo subimos a manejar porque estoy seguro que si al menos hubiésemos empatado acá nosotros hoy podríamos estar hablando de otra cosa. Yo creo que fueron 20 minutos malos pero justamente desde el 2017 quiero hablarles a la gente, a mí me constaba que Almada 3 turnos en Tampa, 3 turnos en Forlodeley, 5 de la mañana con un frío del diablo, o sea, disculpen el término pero se partieron el culo, o sea, yo los vi, yo los vi, ¿estás hablando de San Pablo ahí? Sí, sí, en San Pablo también. Nosotros empezábamos a entrenar, a la media hora llegaba San Pablo y San Pablo entrenaba seguido y nosotros seguíamos. Impresionante, increíble, pero bueno, qué sé yo, a veces también eso nos dio la posibilidad de sacar mucha ventaja en el 2016, sentíamos que físicamente volábamos, porque bueno, Almada por ahí nos mataba y el profe bajaba las cargas entonces teníamos un contraste muy bueno. entre entrenamiento y descanso el equipo estaba a 10 puntos, 11, entonces, nada, fue impresionante, fue un año espectacular, coronamos todo, hicimos prácticamente todo bien y bueno, obviamente, terminamos llevando el campeonato y creo que fuimos merecedores desde el primer momento. Ahora, los entrenamientos de Almada es para ponerlos en un libro, cada uno. Sí, un entrenamiento y un libro, porque duraban como 4 horas, impresionante, impresionante, pero bueno, como te digo, o sea, estamos, yo he tenido gente al lado que me ha tratado y me decían, si entrenas 5 horas, entrenas 5, y si entrenas 7, entrenas 7, porque después llega un momento que el cuerpo se adapta a ese entrenamiento, o sea, te sentís cansado, no importa, hacélo igual y tratá de dar un poquito más, porque ese cansancio pasa, o sea, vos estás cansado desde el nivel 7 a 6 hasta el nivel 8, vas a estar cansado pero te vas a sentir mejor que antes y así fuimos, fuimos, digamos, la cabeza ya, por ejemplo, después que se fue a Almada venía otro entrenador que quizá entrenaba bien también, pero entrenábamos muchísimo menos y nos parecía como que nos quedamos o sea, nos quedábamos diciendo ya está, o sea, nos parecía raro también, entonces no había un término medio, digamos. O sea, el cambio a Almada a Leo Ramos sí se sintió. Sí, se sintió muchísimo y las ideas, las dos eran buenas porque con Leo nos fue bien también, más allá de que después nos tocó perder en las instancias finales, si vos te podés pensar, perdimos una semi final que la perdimos mal y perdimos con Aucas que estábamos ya prácticamente entrando a semi también, no es que perdimos quedamos a 8 puntos del primero, lo que pasa es que en Barcelona obviamente es trágico y yo lo sé y me hago cargo, o sea, no llegar a la final o no ganar algo para nosotros es muy malo por lo que representamos y por el equipo que tenemos, pero no se habían hecho las cosas mal, creo que hemos jugado muchísimos partidos muy bien, pero bueno, después el resultado es el que manda, o sea, acá es así, podés jugar bien todo el año pero si no fuiste campeón decís, jugaron bien pero se cagaron a la final, y si jugás mal todo el año y saliste campeón decís no, mirá, juegan mal pero cuando las papas queman son los mejores, o sea, siempre depende de lo que uno haga o pase es lo que se comenta, no todo, porque hay gente que yo escucho y que habla bien de fútbol y entiende, o sea, no me pongo en contra de nadie, cada uno opina y dice lo que quiere, pero lo que yo pienso es eso. Ahora, Kito, ese año 2017, yo digo, verlos trabajar en Estados Unidos, viajar a Brasil cuatro veces, cuatro veces a Brasil, parece que se cayó el enano, parece que se cayó el enano, a el aire, no, no, y te decía, ese año 2017, verlos entrenar en Estados Unidos cinco de la mañana, ir a Brasil, cuatro veces ir a Brasil, cuatro veces, fue impresionante, o sea, fue impresionante porque la prensa internacional decía, o sea, yo creo que al nivel, a ese nivel, Barcelona, Gremio, River, no sé si Lanús, pero ya a ese nivel, o sea, cualquiera de esos equipos, creo que si era campeón de la Copa, ya está, o sea, estaba bien. Sí, estábamos de igual a igual y mejor que un montón, pero bueno, como te digo, los resultados son los que mandan y bueno, nosotros tuvimos ese error y lo pagamos carísimo porque después fuimos a Brasil y ganamos, no es que fuimos a Brasil y nos comimos tres, entonces, hubo un desfasaje, no han pasado cosas durante la Copa, también, esa de Eli que pega en el palo, la de Eli, por ejemplo, pero bueno, son jugadas, viste, que ellos también, ellos han errado mano a mano, pero por ejemplo, nos han faltado Gabriel y Jonathan con gremio de local que también eran necesarios, como te digo, son cosas que pasan que ya están hechas y no las vamos a poder cambiar, o sea, te queda el recuerdo y no es malo porque hemos hecho una Copa fantástica, pero bueno, siempre, como te digo, sin sabor de no poder conseguir algo. Ahora, Kito, ese día cuando te enteras que te dicen Ronaldinho va a jugar en la noche amarilla, ¿pudiste dormir? Porque yo sabía que tú, antes de los partidos, veías videos de Ronaldinho en YouTube y bueno, por lo menos en YouTube, pero una cosa es verme en el camerino cambiándose los zapatos, ¿pudiste dormir? Y no, ya sabiendo que viene una figura como esa y siendo Ronaldinho, porque han venido figuras, ha venido Pirlo, ha venido Forlán, pero ni hablar que son grandísimos jugadores grandísimos, figuras, ganaba un mundial y todo, pero tener Ronaldinho es diferente porque él te genera un show para la gente, para el clima, es otra cosa. Ese día fue soñado, ese día fue soñado. Es otra cosa, es otro tipo de jugador y la verdad que para mí fue algo espectacular, yo siempre me acuerdo que entraba en calor con Mario que concentra conmigo y le dije ese día, Mario anda a entrenar, anda a entrar en calor con Almagra, así que, por lo menos tenerlo cerca, todo, y él se acordaba, antes de salir a la cancha, me preguntó si yo había jugado en Católica, él se acordaba de un partido que había jugado en contra del Flamengo y nada, y justo salió esa conversión, entonces como hasta sentí más confianza y todo y bueno, yo al tener, haber tenido compañeros como Riquelme, como Kiri González, uno sabe cómo manejarse con ese tipo de gente, sabe lo que le molesta, lo que, el momento donde le podés hablar, donde podés pedirle alguna opinión y tratar de hacerlo sentir bien, cómodo, no molestar y bueno, a medida que van pasando el tiempo y los minutos y encima el partido que se me dio, poder tener alguna combinación, hacer un gol, la verdad que fue todo soñado, impresionante, impresionante lo que se vivió ese día, lo que viví yo individualmente, pero bueno, ya le dije, estoy enojado porque no me invitaste después a la noche. Ahora, Tito, a ti te tocó jugar con Di María en Rosario Central. Sí. Cuando antes de que él se vaya a Portugal te tocó jugar con Fidel Di María, o sea, la gente muy poco lo sabe. Ahí conmigo, ya le dije. Te tocó jugar con Riquelme, no, te ha tocado jugar con grandísimos jugadores, con Angelito, sí, compartimos ya los primeros, bueno, el único año que estuve en Central, yo jugué 26 partidos en Central, no jugué mucho, y él creo que jugó por ahí también 30, nos fuimos muy rápido, pues bueno, Central tenía necesidad de vender en ese momento y claro, salíamos dos, tres, que más o menos andábamos bien y para afuera, nos echábamos prácticamente, pero sí, compartimos algunos entrenamientos, algunos partidos, nos ha tocado jugar juntos y la verdad que es un crack, una excelente persona, muy humilde y bueno, por eso consiguió todo lo que consiguió con el Real Madrid, con el Benfica, el Manchester United, bueno, si te sigo nombrando la verdad que es impresionante, así que me alegra, me alegra por él y por todos los compañeros que tuve, la verdad que no me puedo quejar de la carrera que hice. Ahora Kitu, creo que si hay una asignatura pendiente que te faltó en algún momento en la selección argentina, ¿estuviste cerca de jugar en algún momento en un grande Europa? ¿Es verdad? Sí, pero como te digo, me ha tocado vivir experiencia muy fea, hasta mismo a veces ni uno la quiere mencionar porque seguís con miedo, viste, desde amenazas, desde cosas que por ahí no sé, buscan primero el beneficio económico para ellos que para el jugador, entonces me han cerrado muchísimas puertas, me llamaban entrenadores de todos lados, imagínate que yo tenía 20 años y volaba, era una pluma y los técnicos me decían, pero por qué no querés venir y dale, animate y venite a México y venite acá y vamos allá y yo decía, pero si yo quiero ir, yo quiero estar, o sea, quiero jugar, pero fíjate que me están poniendo traba acá, que hay gente que no quiere y llegó un momento que se hacía tan confuso que desistían, que los clubes decían, no, mejor nos evitamos un problema, que no venga y creo que mismo lo contó Toño el otro día, o sea, cuando me tocó firmar a mí había que hablar con 16 personas, entonces era imposible porque nunca se ponían de acuerdo, o sea, uno quería más, el otro quería menos, el otro quería el 10%, el otro quería el auto, el otro quería que, entonces era una cosa de loco, viste, pero bueno, como te digo, la seguí remando, esperé mi momento para quedarme con los papeles en la mano y bueno, después me manejé a mi manera y creo que lo hice bien. Ahora, antes de terminar, porque Damián Díaz me pidió hasta las 8 y media, Damián, empezaste bien este año, empezaste como ese jugador de barrio, increíble, ahora me tiene la pandemia esta, increíble, empezaste como ese jugador de barrio, disfrutas mucho al lado de Fidel Martínez, yo noto que es como que hay una linda sociedad ahí, y bueno, ahora con Emanuel Martínez también. Con él, con Emanuel, la verdad que, bueno, Cristian, tenemos muchísimos buenos jugadores que saben jugar a la pelota y eso hace que uno se divierta y pueda disfrutar del fútbol, y hablar que se necesita de todo, se necesita gente que corra, que marque, que juegue, que pegue, pero bueno, obviamente en mi posición y en el lugar que me toca poder compartir con Fidel, con Ema, que son grandísimos jugadores, uno disfruta de ese equipo de jugador y aprende, ¿no? Más allá de la edad, te toca seguir aprendiendo de esos jugadores. Bueno, Damián, ¿y después del fútbol qué piensas hacer? ¿Ponerte un asado? No, no sé, no sé, no me quiero curar, obviamente si estoy viendo, si estoy analizando muchísimas cosas, pero no, no me quiero adelantar a nada, quiero seguir disfrutando, quiero seguir jugando al fútbol y después, bueno, veremos, veremos si me toca estar en alguna otra parte, pero siempre he llegado al fútbol, porque bueno, uno no se puede alejar el 100%, porque en mi vida es lo que hice los cuatro años y creo que me voy a morir jugando al fútbol, jugaré en silla ruedas, me toca, pero la pelota no la voy a dejar nunca. Ahora, cuando viniste otra vez a Barcelona, uno dice, bueno, viene de Arabia, ya este la plata la hizo, o sea, se nota que realmente viniste a disfrutar lo que te gusta, el fútbol, y lo has disfrutado, me parece, yo creo que Ecuador lo has disfrutado en todos los sentidos, Damián. La verdad que sí, la verdad que estoy feliz, he disfrutado muchísimo, sigo disfrutando, como decís, estoy contento de estar acá. La gente te ama, mira, los mensajes, o sea, yo me hago cuenta que para mí eres Messi, para mí eres Messi. Ya después, yo sé en el sentido de que vos lo decís, pero bueno, la gente a veces lo toma así y a veces te juega en contra, porque bueno, están esperando cosas que quizá uno no es Messi, y entonces no te salen como Messi y después terminan puteando, pero viste que el amor al odio es un solo paso. Bueno, pero hasta el mismo Messi lo critican, ¿ah? Tú ves lo noticiero en España, en España lo critican. En España lo critican, la selección también, siempre hay algo para comentar, pero bueno, como te digo, hay programas que duran 5 o 6 horas, ¿de qué van a hablar? Tienen que hablar de Messi, es obvio, pero bueno, yo me imagino que Messi no se preocupa mucho por lo que habla, no lo veo muy preocupado. Así que, bueno, yo como te digo, intento disfrutar, intento hacer lo mejor posible para el club que me está dando la posibilidad de trabajar y el día mañana que me toque irme miré con la cabeza en alto de que di lo mejor para la camiseta que estoy usando, o sea, no me voy a reprochar nada, no me voy a lamentar de ninguna cosa que haya hecho, siempre creo haber hecho o intentado lo mejor y después, bueno, salen o no las cosas, eso ya es parte del fútbol, digamos, o sea, no me quedo con lo que sale mal, sino con lo que pude haber dado, creo que le di bastante. Ahora, Damián, cierto que acá en Ecuador el ceviche camarón es tu favorito, ¿no? Y algunas comidas que me gustan, sí, los maricos me gustan mucho, pasa que después, por ejemplo, ahora, bueno, la señora que nos ayuda a nosotros sí sabe cocinar, pero a veces estamos solos y es imposible, ¿qué vamos a hacer nosotros si no sabemos ni cocinar? Aguarte vos también para sacarte un plato, traemos un cevichito, papi, también, porque viniste, comiste el asado y ceviche. Bueno, cuando vaya te llevo un ceviche, pero de camarón, porque no sé si te gusta el de pescado, nosotros le ponemos ají, ustedes no comen ají. No, que ají, bueno, tengo que salir, tengo que dormir parado. Pero bueno, unos buenos mates y unas buenas mayas lunas sí creo que puede pasar la próxima que nos vean. Claro, para probar, a ver qué pasa. A ti te consta que yo sé se van muy bien los mates, ¿no? Sí, ese día anduviste bien, anduviste bien. Siete. No, mejor que Alves me sale, mejor que Alves me sale, mejor que Alves me sale. Ahora, ahora Damián, ya para despedir, ¿tu hijo es ecuatoriano o ya se le sale el voz, el so? ¿Cómo? Tu hijo es muy ecuatoriano, pero me imagino tiene las costumbres de ustedes. No, obviamente es ecuatoriano, bueno, sí, acá, pero sí, habla, tiene, tiene, se habla, todavía no habla mucho, pero sí tiene copia, copia y escucha y repite, es un loro, ¿viste? Pero sí, prácticamente habla argentino porque nosotros hablamos así acá, pero a veces que viene un amigo o alguien que habla, por ahí copia también y le quedan algunas, algunas cosas o los videos que mira que a veces son de acá y, y repite, pero bueno, me imagino que va a salir más, más argento que, que ecuatoriano. Bueno, Damián, quiero agradecerte por este espacio, realmente, qué difícil es hablar contigo, qué difícil, pero, cada vez que hablo, cada vez que hablo, sale a hablar de la ministra, que el otro, que es un quilombo, o sea, es un quilombo árbol, entonces no quiero ni hablar, ¿viste? Porque si no, es un peligro, un peligro, cada cosa que digo se la toman, es, no sabés qué decir ya, ¿viste? Y querés que se mudó. Bueno, pero ha sido, ha sido un buen diálogo, ha sido un diálogo muy ameno, así que tú me conoces a mí, yo te conozco a ti hace mucho tiempo, y bueno, ojalá que nos podamos conversar o juntar para tomarnos unos mates y comer un buen asado. Dios quiera, termine todo esto, que, que bueno, que puedan estar todos bien y que podamos volver a la normalidad, que eso va a ser, va a ser muy bueno para todo el mundo. La gente me ha hecho un montón de preguntas, pero tengo que ser respetuoso con el tiempo del señor Damián Díaz. Gracias Damián, abrazos para toda la familia y que bueno, que sea un gran año para todos. Bueno amigos, dale, te mando un abrazo grande, un saludo ahí para vos, para la familia también, así que, y saludo para la gente que nos estuvo viendo, que se comió media olita hablando al Pepe, pero bueno, espero que hayan disfrutado también. abrazo Damián, cuídate. Está bien hermano, abrazo. Chau chau.